Pues me siento muy bien, esta victoria se la dedico a mi papá que está acá al lado mío, se la dedico a mi profesor y a toda mi familia. El profe me preparó muy bien, siempre constante con las clases, con todo, sí. Lo que más me gusta a mí de trobar es la tradición, llevar la tradición en mis venas. La verdad no hay nada difícil de hecho, pero diciéndolo así podría ser un tema libre, porque siempre tengo que poner el tema, pero de resto nada es difícil.